La verbena cultural de Santo Tomás nace hace 28 años con el inicio de las fiestas de la vendimia porque desde ese entonces se buscaba que fuera un evento popular y sobre todo que sucediera en el corazón de Ensenada. La verbena yo la describiría como una gran fiesta cultural. Es un evento que está hecho para que pueda convivir todo el pueblo de Ensenada en una actividad que abarca desde la cultura hasta la familia, la educación, las expresiones artísticas, la gastronomía. También hoy hay un espacio de artesanías, de venta de artesanías y hay otro espacio dedicado a los niños para que puedan también las familias venir a disfrutar con sus hijos actividades propias para los infantes. Tenemos seis foros donde pueden escuchar música desde la música clásica, flamenco, jazz, blues y hasta, por qué no, música electrónica. Las familias van a dejar a sus hijos, regresan los padres, llegan los jóvenes y en ese momento esto se convierte en una verdadera fiesta de música, de baile, de sonido, de color y de vida. Recibimos a más de 18 mil personas en esta ocasión, que coincidió con el 130 aniversario de la empresa. Porque aunque sea un evento gratuito, siempre la intención ha sido traer lo mejor. Un evento que se ha convertido ya como el más grande e importante evento cultural de la ciudad y donde la gente ya lo ha hecho suyo, se ha apropiado de la verbena y año con año está esperando a ver qué sorpresas ofrecemos. La intención es continuar creciéndolo y convertirlo en una especie de festival de nivel internacional. Este evento ha venido referendando un compromiso muy fuerte con la gente, con la ciudadanía. ¿Y cuál es ese compromiso? Es devolverle de alguna manera esta permanencia que le ha permitido a la población a Bodega de Santo Tomás ser la primer vinícola en Baja California y ser la punta de lanza para la gran industria que conocemos hoy a nivel internacional del vino mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!